Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mi madre aprendió de su madre y mi abuela aprendió de su abuela y ha sido así como un conocimiento de generaciones. Recuerdo esos días de que se juntaban todas las mujeres de la casa a hablar de partos, de experiencias. Pero es que crea un tipo de medioambiente más significativo que puede responder a las necesidades de las personas que están serviendo. Aquí el bebé viene del ladito, aquí está la cabecita, no lo tiene recto aquí. Le voy a decir que se voltea, que se ponga de lado. Y es donde voy a ocupar mi pomada, la que elaboramos nosotras. La pomada agarró su masajito aquí. Así como les decía, suavemente porque está embarazada. Y lo más importante aquí de nosotros es que, ¿cómo quieres parir? He tenido partos hincados, colgados, en una reja. Es que la que manda es la que va a parir encima del esposo, abajo el esposo y arriba ella. Nosotros no recibimos niños. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es vigilar que todo marche correctamente. Quien hace el trabajo de parto es la madre, el padre, el bebé. Entonces, ¿quién recibe a ese niño? Es el padre. Una vez que el padre recibe a su hijo, empieza ese vínculo. Casi es permanente. Es un vínculo que nadie va a romper. La vida es la vida de los indígenas. La vida es la vida de los indígenas. La vida de los indígenas existía en la isla de la Tertle. Desde el momento de la memoria. Incluso cuando los primeros habitantes vinieron a vivir en América del Norte, estaban relying a los indígenas de los indígenas para darse a sus hijos. Y mientras el tiempo continuó y esa relación empezó a ser más y más violenta, los sistemas de coloniazía comenzaron a romper y intentar criminalizar la inmigración de los indígenas. La idea de que los indígenas que vinieron aquí estén superiores o más éticos o más moral, influenció todas las políticas, todas las aportaciones que existen en las políticas de gobierno. Y así que cuando hablo de coloniazía afecta la nación, es que se observa todas las prácticas, las políticas, las leyes, las prácticas, en la educación, en todas nuestras instituciones. La política sectorial de salud intercultural del Ministerio de Salud, nos habla de una articulación de la medicina indígena y de la medicina convencional. Entonces ahí claramente podríamos tener el tema de la incorporación de la partería indígena, no solamente en sus prácticas, sino en términos de sus especialistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las familias se han perdido. Las familias se han perdido para mi casa. En el centro de salud, les ha perdido un doctor. Los niños tienen un certificado de nacimiento. Los niños no pueden perder. Ellos no pueden perder. Mi mamá no puede perder la vida. Me voy a perder el dinero. por un lado se mantiene una jerarquía en los conocimientos entonces los conocimientos que se obtienen en las universidades y que son acreditados y reconocidos oficialmente no tienen un mayor reconocimiento formal no es cierto y real no en los servicios de salud prejuicio falta de reconocimiento de otro tipo de conocimientos pero también está todo el tema del marco institucional en el cual trabaja el sector salud que tendría mirarse a la luz de esta política i would say that a big part of it is that the indigenous midwives came together to create the national aboriginal council of midwives it didn't just come together in one year because we're midwives from many different nations who speak different languages and live in very different places in Canada we met for seven years together to be able to build trust with each other the national association of midwives so cam the Canadian Association of Midwives if they ever go and speak to government they always bring indigenous midwives with them from the national aboriginal council of midwives el sistema de salud nos apoya si hay alguna dificultad en el parto con una ambulancia vamos es el sistema de salud no impide el trabajo del de las parteras de salud noca sumac cariño a atienden en mamá conata mana noca monanecho centro de salud peh huaquín cuna sufrishanku partunco peh huizanku kuchozca cesareao manachita monanecho noca causa nanta monanekei partera masi con acta yapan país peh enas pata jana junyunacus paiko trabaja sacco mananañan centro de salud peh maltrata acá adolescente con a cancacho neta juarmi masi con a cancacho no can lucha y tamonani juarmi masi con amanta como partera muzyka muzyka ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!